Una de las pymes bodegueras mendocinas de capitales argentinos pasó por Córdoba para presentar su nueva línea de vinos. De eso hablamos esta noche en Economix. En realidad, los vinos no nacen en una bodega, sino nacen en un viñedo. Y se piensan desde un viñedo. Por eso el suelo, el clima y el trabajo que nosotros hagamos en el viñedo es fundamental para lo que después vamos a tener en una botella de vino. Economix, con Roxana Acoto.